Tutunendo, un corregimiento de Quibdó, Chocó, recibió a miles de turistas durante este festivo. Su majestuosidad y la hospitalidad de los nativos ha provocado que este sea uno de los destinos más apetecidos de los colombianos. Este paraíso cuenta con un río cristalino, ideal para el descanso, el confort y para preparar en familia un delicioso almuerzo de leña. Es como nunca, solo se ve en Quibdó, en el Chocó se ven estos balnearios así, el agua bien cristalina, tranquilidad. Y uno va ahí con la familia excelente. Durante este fin de semana llegaron unos 300 mil turistas a la región para salir de la rutina y disfrutar de sus maravillas naturales. Mucha nostalgia irme, como saben yo vivo en Medellín, hace mucho tiempo no venía y ya disfrutar este último día acá en este hermoso río. Un buen paseo en una pequeña embarcación por todo el río y lanzarse de una gigantesca roca es uno de los tantos atractivos que hoy tiene Tutunendo. Como playa de pepa, sal de fruta y para los quemados la piel del amor y playa grande. Muy contenta la gente y bueno y muy agradecida del pueblo Tutunendo y sí, ya mañana toca labor de trabajo. Tutunendo es un corregimiento que fue declarado como atractivo turístico nacional. Hace un año se construyó un gigantesco sendero de 900 metros de recorrido en Selva Virgen.